¡Muy buenas a todos chicos! Como veis estamos en nuestro avión privado Uy, 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 no sé qué es lo que pasa Parece que nos vamos a estrellar Madre mía, madre mía, madre mía Qué liada, qué liada Que vamos a morir A ver por la ventana, no hay nada por la ventana Madre mía Eso huele a desastre Eso huele a desastre Madre mía, estamos cayendo, estamos cayendo Estamos cayendo, estamos cayendo Buah, qué opción, nos vamos a pegar Bueno, bueno, bueno chicos Estamos en Splendendid La verdad es que hacía bastante tiempo Que tenía ganas de jugar a este juego De probarlo y demás He visto bastantes gameplays y tenía Muy buena pinta Así que voy a ver lo que me voy a encontrar Para empezar, pues como ya habéis visto Nos hemos quedado bueno, bueno, bueno Creo que ya he muerto Muy bien Nos hemos estrellado con nuestro avión privado Y simplemente es un juego de supervivencia Supervivencia extrema Aparecemos con nada Simplemente Con nada Creo que el bote que acabamos de ver Que es lo que Nos va a ayudar Bueno, bueno ¿Cómo tengo que hacer? Pulsamos la E Y ahora Wow, eh Como veis Tenemos diferentes islas Es una zona toda de islitas Que tendremos que ir investigando Y sobreviviendo Primero que haré Pues como en todo juego de supervivencia Vamos a ir a la isla Tierra firme Vamos a ver Que es lo que tenemos alrededor Lo que nos vamos a ir encontrando Venga Parece que No hay mucho material No hay mucha cosa Aquí veo un barquito ¿No? Parece eso Un barco hundido Así que nos va a venir genial Y para salir ¿Cómo salgo de aquí? Ah, perfecto Con la E Con la E Bien, bien, bien Aprovecharé por ir haciendo El tutorial Que nos va marcando Uy, mira ¿Qué es esto? Un plástico Qué bueno Tenemos un plastiquito Y el tutorial nos dice Pulsemos la C Ah Vale, vale, vale Esto es el La zona de crafteo Es decir No necesito ninguna mesa Ni ninguna cosa especial Para craftear objetos Bien Craftea una herramienta de piedra Perfecto Necesitamos dos de piedra A ver Esto lo voy a ir dejando Por aquí A ver Cómo se suelta Cómo suelto esto, tío F No, la F Es el reloj Ah, ostras Mira Aquí podemos ver Nuestra salud La comida La hidratación Y el sueño No está mal ¿Y cómo suelto esto, tío? Ah La Q La Q Bien, bien, bien Ahora me tengo que ir haciendo con los controles ¿Eh? Perdonad mis novatadas Pero Mis novatadas No, mis novatadas Pero es que no sé muy bien Qué es lo que hay que hacer en el juego Básicamente Sé que es de supervivencia He visto algún gameplay así Perdido Pero Poca cosita más Venga Cogemos la piedra Y nos dice que ya podemos crear La punta esta De piedra Vamos a crear el cuchillo ahora Y para el cuchillo necesito Cuerda Y para hacer la cuerda Necesito fibra Lógico La fibra me imagino Cómo miro el inventario Ah, vale, vale, vale Con el tabulador Y luego selecciono Uf Eso es un poquito Ah, mira Esto se puede picar Mina Esto me interesa Madera Y Palmera joven Esto que me da Estoy haciendo algo Ah, sí Mira la fibra Perfecto Fibra Es decir De estas pequeñitas Podemos sacar la fibra ¿No? Y con este cuchillito Que tenemos de momento Pues Lo podemos ir rompiendo Tranquilamente Perfecto Aquí tenemos otra Ya un par El juego está en inglés Pero la verdad es que se entiende Se entiende bastante bien O sea No tiene nada raro Que no tenga Por lo que veo Un juego de supervivencia Lo típico Empiezas el juego Necesitas tu refugio Un arma ¿No? Un pico Un hacha Y todas estas cosas Y bueno Vas empezando desde ahí Básicamente Me imagino Venga, ahora sí El inventario ¿Cómo habría yo Lo del crafteo? A la C Podemos crear La cuerda Y ahora El cuchillo Recibado Bien, bien, bien A ver Tengo el cuchillo Tengo el cuchillo Esto ya es otra cosa Ya no voy Uff Sin nada Mira, ahí tenemos otro plástico Lo voy a coger también Y lo voy a dejar por aquí Cerquita Que me imagino Que si nos dejan por aquí plásticos Es porque los vamos a necesitar Venga Lo dejamos también por aquí Uy, no Esto no Esto Y lo suelto Aquí El cuchillo lo cojo No lo quiero dejar Y vamos a por lo siguiente Lo siguiente que nos dice Es crear Una hoguera Una hoguera ¿Cómo se crea una hoguera? A ver Por aquí no está Por aquí Estos son muebles Que de momento no me interesan Aquí estaría Y el canfire Aquí está el canfire Necesito cuatro de madera ¿Cuántas tengo de madera? A ver Tengo una de madera Guau Guau, guau En teoría Por el suelo He visto que había troncos ¿No? Porque claro Me imagino que para Poder cortar un árbol Voy a necesitar el hacha Eso Eso me imagino Creo que será así Y si no No sé si esto me lo podré ¿Lo puedo romper esto? ¿Lo puedo romper? Parece, ¿no? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Ahí, ahí, ahí Perfecto Dos palitos Creo que necesito cuatro A ver Canfire Necesito cuatro Sí Es decir Aún me faltan un par Nada Cogeremos otro arbolito De estos pequeñitos Que sabemos que los podemos romper Sin ningún problema Venga Aquí Bien, bien, bien Bueno, bueno Este me ha dado cuatro, eh Mira, uno por aquí Por aquí también Este me lo llevo Y este también me lo llevo Y ahora sí Ya podemos crear Nuestra hoguera No sé muy bien Dónde he dejado ¿Dónde está mi barco, tío? A ver Dónde he dejado yo Mi barco No tengo ganas de perderlo Aunque bueno La isla tampoco es que sea muy grande Y no creo que la pierda Pero bueno Por si acaso Venga, Canfire Ahora sí Creamos la hoguera La colocamos Craftea un Kinling ¿Un Kinling? ¿Qué narices es un Kinling, tío? ¿Sería un encendedor o algo así? Kinling Ah, mira aquí ¿Lo puedo crear? Lo puedo crear Usa el Kinling en la hoguera Para encenderla Es decir Tengo que hacer así Me acerco Presiono la E Para encenderlo ¡Guau! Apreta el botón del modo repetidamente Para empezar el fuego ¡Ah! Muy bien, muy bien Muy bien Fácil, fácil, fácil Vamos a crear el fuego Rápidamente Imagino que aquí sería bastante más rápido Que la vida real Madre mía Venga No sé si es así Quizá me tenía que haber acercado Más a la hoguera ¿No? Estoy bastante lejos Ah, pues sí, 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 sí Fundí en la hoguera Venga Soltamos esto aquí Mata a un cangrejo Mataremos a un cangrejo Vamos a matarlo Voy siguiendo el tutorial Porque así ya de paso Pues me va explicando un poquito Cómo funciona Todo esto Y matamos a un cangrejo ¿Cómo lo mato? ¿Así lo mato? Pulsa la E para cogerlo Y mantiene la E Para quitar O sea No sé cómo ¿Cómo es en español esto? Eso Para quitar las Los lomos, ¿no? De carne Y supongo que será el pelaje En otros animales Y demás Suelta con la Q Y cógelo con el mouse 1 Para cocinar la carne En la hoguera Hostia A ver ¿Cómo es esto? Lo tengo que soltar con la Q A ver Sería aquí Lo suelto con la Q Ahí Y ahora Ah Y ahora se arrastra Hasta la hoguera ¿No? ¿En serio? ¿Y así se hace? Guau, 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 guau Perfecto Lo que no sé muy bien es Cómo O sea ¿Cuándo está hecha la carne? No lo sé Lo voy a coger El tutorial me lo da por bueno Así que me imagino Que ya estará cocinado Y ahora tengo que usar Con un cuchillo Un coco Coco, coco Aquí tenemos cocos Pero para eso me tengo que cargar Ah, no Mira, aquí hay uno Que puedo coger fácilmente Cogemos el coco Lo soltamos en el suelo Y vamos aquí A nuestro Campamento provisional Porque la verdad Es que en esta isla No me voy a quedar La veo súper enana En comparación de esa Por ejemplo Que la veo súper grande O esa Que también tiene muy buena pinta Así que Aquí vamos a hacer Lo básico Un campamento así Para tirar el primer día La primera noche Pero poco más Aquí me voy a ir Ti, ti, ti Lo golpeo Perfecto Me lo he dado Me lo he dado correcto Coge el coco Y bébetelo Vale Coge el coco Lo pongo Y ahora ¿Cómo lo veo, tío? Con el ratón Vale Ahora estoy a tope Genial Lo soltamos Créate un shelter Para salvar tu progreso Esto sería la cama Me imagino Y para ello Necesito A ver ¿Dónde estará esto? Esto me imagino Que estará en estructuras Ti, 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 ti No parece, ¿no? Ah, aquí está Tres de madera Cuatro de palmera Y una cuerda Wow Necesito la hoja de palmera Para la hoja de palmera Necesito, imagino, el hacha Y para el hacha Necesito A ver ¿Dónde está? Aquí Me falta una cuerda Y dos punzones de estos Es decir Necesito piedra, saco Y fibra ¿Vale? Piedra y fibra Mira, aquí tengo piedra Que no sé si podré ¿Se puede picar con esto? No, no Ya sería jugársela demasiado Vale, vale, vale Vale, tenía que probarlo, chicos O sea Aquí sí que podemos coger la fibra Perfecto Para crear las cuerdas Más fibra ¿Y piedra? La verdad es que no he visto Si eso no lo puedo picar Me imagino que por aquí Habrá piedras que podamos pillar ¿No? Como esta Bien, 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 bien O sea, hay que ir cogiendo Las piedrecitas así Sueltas, ¿no? Porque de momento No creo que podamos Que podamos picar Venga, venimos por aquí Esto me parece raro Que ponga Minerable Ah, será con el pico Sino que si no es con el pico No te va a dejar extraerlo Pero claro Eh... Necesito el pico y el hacha Pero es que tampoco Hay mucha piedra aquí Como para... ¿No? Como para crearme Los dos objetos Es decir... Eh... Necesito piedra Claro, si voy sprintando Me voy a cansar Y me voy a deshidratar Del doble Ahí tenemos un barco Que también me pica Bastante la curiosidad De ir a ver Tenemos bastante cerquita Pero es que De momento el agua Me da bastante miedo No sé lo que me puedo encontrar Por ahí Y no me hace mucha gracia Pero bueno Me voy a tener que mover Porque por lo que veo Aquí no hay nada de piedra Tío Y no me puedo crear A ver No puedo crear el hacha Porque me falta este Este si me lo puedo crear Y ahora Me faltaría Claro, me falta Otra piedra Hostia, que no Que esto es cuero, tío Cuerda, ¿no? Líder Si, cuero Pero para esta, si Y me falta Una stone, tío Necesito más piedra, chicos Necesito más piedra Y no sé muy bien Cómo conseguirla Si os soy sincero Porque Las rocas estas No me deja Picarlas aún Me imagino que por aquí A ver, por la orilla Cómo he encontrado La otra piedrecita Parece que era La única piedra Que había En toda la isla Hostia Qué triste, ¿no? Qué rabia No poder picar esto, tío A ver, a ver, a ver Esta tampoco Y por aquí no hubiera Ninguna piedra, tío A ver Por aquí no hay nada Por aquí tampoco ¡Ah, no! Qué bien, ¿eh? Qué divertido Venga, venimos por aquí Quizás dentro del agua Me tendría que meter Para conseguir la piedra Pero tampoco es algo Que me apetezca mucho Jugármela así, ¿eh? A ver, esta la puedo pillar Pero si es un trocito De piedra, tío ¿No? No, esta tampoco Es decir A ver Estoy en una isla Donde está rodeada De piedras, tío No me puedes hacer Buscar piedrecitas Por el suelo Sin poder picar De alguna manera Las piedras que tengo ahí O sea ¿Cómo me la creo? Es decir Voy a ir directamente A por la palmera Voy a ver si me la puedo Cargar la palmera Cualquiera Por ejemplo Necesito las hojas estas Así que Me voy a picar esta No sé si lo conseguiré Con el cuchillo Me imagino que tardaré bastante Pero bueno Tenemos tiempo, ¿no? Vamos en una isla desierta Hasta que no nos venga A buscar algún barco O algún avión Nos rescate Esto creo que no funciona ¿Eh? Hold, jump Para clima Ah, los puedo subir sin Esto creo que no funciona Aéreo Es que ni siquiera Se rompe a cuchillitos No, esto no funciona Me tengo que crear No, no, no Me tengo que crear el hacha Porque si no tengo el hacha No voy a poder Hacer nada ¿Qué es esto? Eso es una palmera Simplemente Y vamos a buscar piedras Pues nada Me pira de esta isla Es decir Aquí no puedo hacer nada Aquí no puedo hacer nada Así que Decidido Me piro Venga Nos vamos a ir para esa de allí A ver si ahí tendemos más suerte Uff, qué miedo me da, ¿eh? Cruzar toda el agua con esta balsita Eso sí Esa música Es que no hay nada bueno Por aquí abajo Venga, vamos Vamos Sigue remando Parece que hay algo, ¿no? Sobresale del agua Ya lo investigaré Ahora mismo No me interesa Y menos siendo de noche Llegamos Aquí parece que ya hay más piedra, tío Bueno, 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 bueno Parece que lo lógico era eso, ¿eh? Salir de allí De la islita esa Que la verdad es que no tenía mucho recurso Y no puedo avanzar No me haría ni gracia quedarme A ver Un poquito más Un poquito más Un poquito más Y aquí me quedo Perfecto A ver Salimos de la lancha esta De Del bote Vamos a buscar alguna piedrecita Madre mía No serán las islas sin piedra, ¿no? Madre mía Qué locura, tío No me creo que sea tan complicado Encontrar piedra, tío O sea A ver Por aquí no hay nada Por aquí tampoco ¿Qué es esto? Una palmera Esto nada Mirad Mirad que hay piedras, tío Y no puedo coger ni un trocito Ahí, ahí Aquí hay una Bien, bien, bien A ver Opa Que me voy Perdón Cogemos esto Aquí tenemos otra Aquí sí que hay piedrecitas, tío Bien, bien, bien Venga Venimos aquí Nos creamos esto Perfecto Y ahora Nos podemos crear la cuerda Para la cuerda Necesito más fibrilla de esta Uy, qué es esto, tío Drift wood Una pila de madera Guau, guau, guau Esta isla es bastante interesante Esta isla es bastante interesante Venga Ostras, claro No tengo cuchillo, tío Pero bueno Aquí tengo piedras Y me puedo crear uno así Uno rápido, ¿no? Uf, necesito Claro Voy a coger esto Y con esto Pillaremos la fibra La fibra la daban Estas palmeritas Si no recuerdo mal Venga Venga Madre mía Hostia Media hora Dándole de hostias Para que me uno ¿Sabes? Venga, venga, venga Venga, venga Vamos, vamos Otra por aquí Venga Perfecto Ahora sí Muy bien Otra palmerita pequeña Aquí tendríamos otra Bien Bien Y creo que ya, ¿no? A ver, me da para una cuerda Me da para una cuerda Y ahora ya podríamos hacer El hacha No la refinada Pero bueno Esta sí la podemos hacer Venga La equipamos Genial Uepa A ver La equipamos Vamos a romper una palmerita Que va a ser esta de aquí Por ejemplo Ahora sí parece que se está rompiendo Bien, 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 bien Venga Un poquito más Un poquito más Ahí se cae Y necesitaría las hojas Así que me imagino que Si yo golpeo aquí Creo que le estoy dando Es decir Ahí hay animación Ahí, ahí Ahí estamos Perfecto Una Dos Tres Cuatro Un coco Que nunca está de más Y ahora sí que sí Nos podemos crear ya Creo A ver No, me faltaría Una cuerda Una cuerda Que bien Y para la cuerda me falta Fibra Fibra ¿Cuánto de fibra me falta? Pues me imagino que bastante Porque A ver A ver Palmerita pequeña Palmerita pequeña ¿Dónde tenemos? Ahí, ¿no? Yuca esta misma La yuca también da Uh, uh, uh La yuca da un montón, tío Ostras, ostras Tenía que haber empezado por ahí, eh Mirad Mirad todo lo que nos ha soltado de fibra La yuca, tío No os fuméis yuca, eh La yuca es mala, chicos A ver Mi barquito ¿Dónde está el barquito? Guau, guau Aquí tenemos un barco encallado Y creo que estaba Ahí está el barco Ahí está el barco Ahí es donde me voy a crear de momento La base provisional Creamos la cuerda Perfecto Y ahora nos creamos Ah, ahora se me ha quemado la madera ¡Qué bien! Venga, arbolito, arbolito ¿Dónde hay árboles? Los árboles estos pequeños La verdad es que daban bastante ¡Uy! ¿Qué es eso? ¿Un jabalí, tío? Venga Pillamos esto A ver si nos da maderita Bastante entretenido el juego, eh La verdad es que Jolín Hace buscarte la vida Venga, por aquí Lo puedo crear Lo puedo crear Ahora sí Nos creamos la caseta Nos vamos cerca de la barca No quiero sustos Y esta va a hacer nuestra zonita Que también podría ir al otro lado Y ponerla Pero yo creo que de momento aquí Estaría bien Al menos ya tengo un punto de respawn Podemos guardar partida Perfecto Guardamos partida ¡Madre mía, eh! Recordad que hasta que no tengáis Esto No vais a poder Guardarla Entonces si salimos del juego Nos va a tocar volver a empezar Venga, ahora sí Hacemos de día Dormimos Vemos ya amanecido Y encima está lloviendo Pues muy bien chicos Voy a ir dejando Este primer vídeo por aquí La verdad es que Me está gustando mucho La temática de este juego Está bastante bien Al igual me pongo a hacer una serie Así Y vais viendo mi evolución En este juego La verdad es que no me cuesta nada Hacerlo Y a vosotros os puede Interesar bastante Y poco más chicos Espero que os haya gustado Y como siempre digo Si es así ya sabéis Dadle al like Y suscribiros al canal ¡Adiós!